Baby, hoy te soñé de nuevo, era tan real, tan intenso Juro que hasta pude sentir miedo, miedo al saber que no sea cierto Luna, 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 dile que como ella ninguna Luna, musa de mis sueños y travesuras, adicto a sus besos y su cintura Luna, 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 dile que como ella ninguna Musa de mis sueños y travesuras, adicto a sus besos y su cintura Luna, 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 yeah Confieso que soy adicto a tus besos, a tus caricias, tus virtudes y defectos Tenerte cerca era sencillo y placentero, era imaginar un mundo donde todo era perfecto Soy astronauta navegando en tu universo, perdido en tu piel, donde creo que pertenezco Poder besarte era tan solo un privilegio y hacer el amor es melodía en el momento tierno My lady verde, bailar era algo tan sexy, enamorado en la manera en que lo haces Dices baby, me tienes crazy, he estado en modo éxtasis Comprendo por qué Dios creó a la mujer en el génesis Logras que me eleve con una nota leve, luna, dile que aunque me deje yo la amaré por siempre Logras que me eleve con una nota leve, luna, dile que aunque me deje yo la amaré por siempre Luna, 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 dile que como ella ninguna Musa de mis sueños y travesuras, adicto a sus besos y su cintura Luna, 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 dile que como ella ninguna Musa de mis sueños y travesuras, adicto a sus besos y su cintura Luna, 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 yeah Skin Flavor El tumbado record Jack Boy en los controles ¡Suscríbete!